que también está feliz día y hoy venimos con algo que me pasó ayer ya lo habrán visto con las redes de panamá para los que no lo saben tuve un percance con mi ford f-150 wannabe rato que construimos aquí en el canal por favor pero ayer me dio un gran problema la camioneta prácticamente se estaba partiendo en pedazos y en este vídeo vamos a ver qué fue lo que pasó todo el análisis y empecemos de una vez para que vean lo que viví el día de ayer con mi ford f-150 wannabe rato yo soy el chamo tuning y sus tuner garage ok mi ford f-150 wannabe rato en los que son de panamá podrán ayer ver más que nada en los grupos porque si hubieron páginas que lo difundieron como tráfico panamá o las racing etcétera etcétera pero más que nada fue en los grupos que todo el mundo andaba con las fotos enviando a que el chamo que me pasó esto que miren que pendejo la falta de respeto abunda por aquí siempre los haters los haters en su punto porque cuando uno le va bien todo sale bien uno está progresando los haters están calladitos pero apenas a uno le pasa algo malo salen a reducir los grandes del teclado a hablar y a decir que pendejo que idiota que miren lo que se le dañó que palo de mango que etcétera 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 y bueno aquí vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó con mi camioneta me paro tranquilamente en la mañana pensando que sería un gran día para los que no lo saben esta semana yo le dediqué a mis carros porque no tenía no he tenido casi tiempo de dedicarle a mis carros gracias a dios hay bastante trabajo en el taller en cuestión de tuning y cosas entonces agarré el lunes y martes para meterle el rx7 por ahí tiene vídeo del rx7 sí y dije miércoles y jueves para meterle a la camioneta y viernes y sábado vamos a meterle al gtr entonces pasamos miércoles y jueves metiéndole mucho amor a la camioneta en verdad me encantó como quedó le pusimos el equipo de sonido gracias a los amigos de bombastro y caraude por cierto le pusimos hicimos una limpieza interior que quedó genial por acá dejó las redes y contactos de una vez y un par de tomitas ahí han por favor dedicamos a terminar la poner las luces delanteras todo las luces de la parrilla yo dije mi camioneta quedó lista ya no había que hacer absolutamente nada fui hasta incluso a miramar a una reunión de carros que hay aquí a veces los jueves aquí en panamá con la familia disfruté todo regresar a casa la camioneta estaba perfecta no tenía nada nada ningún sonido ninguna cosa salgo la mañana voy tranquilamente a mi trabajo a mi taller para meterle mano a mi gtr y cuando pasó un semáforo yo siento que la camioneta no cayó sentí como que me frenó un poco y yo también será que se pegó un freno será que el ABS empezó a meter una mala señal y trancó una rueda no lo sé pero la camioneta se sentió un poquito más pesada pero avanzaba yo dije bueno voy a ir suave para el taller mala idea y la revisó porque estaba en medio del semáforo con la fila tranque el tráfico atrás y bueno iba a ser un desastre avanza un poco y no avance ni 50 metros cuando de repente siento que algo se rompe y la camioneta se me va hacia adelante y yo dije ay dios mira intento abrir la puerta y la puerta no me abría baja el vidrio y me asomo y veo que la llanta de adelante el ring de adelante está atrás abajo y yo ya valió madre digo lo primero que pensé en el momento fue lo mismo que dijeron los haters hay que dejó la rueda floja y yo pensé que deje la rueda floja pero después yo dije no si tengo rato rodando fuimos a la pista corrimos ya en la carrera si hubiese soltado si hubiese estado floja entonces yo dije no puede ser que pasó aquí cuando tocó el freno el freno se va hasta el fondo yo dije no fue simplemente la rueda entonces por supuesto tiene que bajarme del auto me bajé del otro lado este cuando voy a ver no estamos obstaculizando la vía justo el día después que supuestamente está terminada la camioneta y bueno resulta que se partió el eje parece se salió con freno y todo rompió la manguera el freno no arrancó todo se murió me parece raro porque digo la camioneta nunca me había dado problemas mecánicos nunca me dado problema mecánico de nada todo era estético es más el choque de afuera vino golpeada de este lado ni siquiera vino de aquel lado entonces bueno no está ni la rueda por supuesto no está ni el freno no está el disco no está la mordaza no está el hop completo los pernos yo dije o que hago ahora no tengo herramientas no tengo nada y ya yo en mi subconsciente sabía que no iba a poder reparar eso ahí ahí en eso lo primero que se me ocurrió fue llamar al inigualable al único a la leyenda el señor jorge pocho y le digo pocho me quedé se me salió una rueda hay que traer gato hay que traer algo para levantar la camioneta yo en mi mente pensando porque sé que había que buscar una grúa y la que me tenía que jalarla pero no quería que la arrastrarán entonces dije que métele un gato traete madera las cosas y él me dice no tengo la llave del taller no tienes tú bueno señor jorge pocho vino a toda velocidad yo no sé cómo llegó tan rápido en medio de los carros porque había una fila inmensa de verdad no sé por dónde fue que se metió pero llegó buscó la llave se fue ya yo le dije me llamando la grúa de una vez cuando lo llamé para que viniera y el contacto la grúa porque pasa aquí en panamá si tú te dañas en la calle y viene el servicio del tránsito y llama una grúa para mover tu carro el carro te lo llevan al corral te lo quitan y tienes que pagar multa y tienes que pagar un poco de cosas y tienes que hacer un papeleo para poder recuperar tu propio carro solo porque se te dañan la calle o el tránsito me dijo el que llegue primero se lleva el carro sea la duda de ellos o la grúa mía y yo como que felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado gracias a dios llegó primero a la grúa de nosotros entonces llamamos y el mejor se llamó a la grúa el señor de la rata te dicen por ahí también le daré su instagram y pocho vino nunca la llave busco el gato levantamos la camioneta vimos el ring no quisimos quitar el ring porque el ring estaba un poquito salido y eso es lo que hacía que la gente si podía pasar al lado de millón de pasar mucha gente pero que pasaba muy lento pero si yo moví un poco el ring más hacia adentro y a la gente iba a empezar a pasar más cerca de la gente me la podían rayar a eso se le llama estrategia entonces el ring con la llanta era como que el tope bueno entonces sin más que decir yo grabé por supuesto todo lo que pude con mi teléfono las tomas que ya vieron o vayan a verles no van a tener una gran resolución porque bueno grabé con el teléfono y de ahí es que ya ahora pasamos al taller y vamos a ver cómo metimos cómo se llevaron la camioneta en la grúa y cómo la metimos al taller y seguimos con el vídeo desde allá la mamalona herida a la ¿Qué chingados me está sucediendo? ¿Qué chingados me está sucediendo? La camioneta ya la pudimos meter al taller, pero hay que meterla a un sitio donde no estorbe, entonces el pobre gatico de nosotros, ¿qué hizo Pocho? Se torció. No aguantó el peso la camioneta y se torció, entonces vinimos a buscar la Dodge Ram que la tenía guardada en mi casa. Vamos a buscar un gato más grande, nuevo, vamos a comprar el gato nuevo, vamos a ubicar la camioneta en un punto donde no moleste y vamos a hacer el análisis de los daños y las piezas que tenemos que pedir. Que por supuesto va a ser ADT Car Boutique, que nos va a traer todo para esa camioneta. Sé que se rompieron los frenos, posiblemente hagamos upgrade de frenos, vamos a ver qué conseguimos, pero bueno, vamos a comprar el gato. Ok, estamos seleccionando la nueva rueda de la camioneta para poder moverla en el taller, pero no sé si este 2 toneladas va a aguantar o un dragón de hecho. Uno de aquellos, 4 toneladas, 3 toneladas. Todos los, 5 toneladas. Gracias por ver el video. Bueno señores, como vimos tuvimos un percance con la camioneta, literalmente se partió la camioneta, parece que fue el hub y por lo que veo acá que está pulido en un lado, creo que ese hub tenía que estar sentido. Mi teoría es que cuando trajimos la camioneta tenía un golpe de aquel lado, pero este lado estaba la rueda torcida, como si también hubiese llevado otro golpe pero en la misma rueda y nosotros tuvimos que enderezar esta pieza. El error fue enderezar esa pieza y no pensar que el hub pudo haber estado sentido, porque como veo aquí pulido, yo creo que eso ya venía roto, fisurado desde antes. Entonces esto que si ven aquí como mate es que se acaba de partir, pero pulido, eso que estoy pulido tuvo que haber sido desde antes. Entonces fue error mío, ¿por qué? Porque si la camioneta vino con una rueda torcida y yo la enderecé, debí haber revisado todo completamente. La camioneta se sentía bien, la camioneta no temblaba, la camioneta no se sentía brincona, no zumbaba, nada. O sea, se sentía perfecto y me confié. Moraleja de esto, no se confíen porque les puede salir mucho más caro como a mí. Según lo que veo aquí, tenemos que pedir, por supuesto, el cáliper. El cáliper está allá pegado en la rueda que ahorita lo vamos a sacar, pero primero quiero acomodar la camioneta en un punto donde ya no se vaya a mover hasta que pida las piezas. Hay que pedir el hot, por supuesto, esta pieza hay que sacarla, tiene cuatro tornillos que van de atrás hacia delante. Sacar esta pieza también hay que pedirlo con el cáliper y todo, la línea de freno. No sé en qué punto se partió, no me quiero meter muy adentro la camioneta porque ahorita nada más tenemos el gato que compramos. Ya cuando le pongo un burro, la voy a revisar bien, vamos a desarmar para terminar de ver los daños. Y, ¿qué les puedo decir? Ah, mira, de aquí se rompió la manguera. O sea, que tengo que comprar la manguera de aquí hacia abajo. La manguera de freno. Igual el otro pedazo debe estar allá. Así que nada, vamos a tratar de meterla justo allá en ese puesto. Y luego desarmamos y volvamos todos los daños completos. Bueno, señores, disclaimer, no intenten esto en casa. Somos profesionales en lo que hacemos. Y en verdad esto lo estamos haciendo para resolver porque así fue que la grúa que trajo la camioneta la logró meter hasta acá. Y bueno, compramos un gato más grande, más responsable para que tenga más estabilidad. Y poder meterla al puesto donde necesitamos ponerla. ¿Quieres aprender a tunear la computadora de los carros como todo un profesional? Y así poder sacarle un poco más de potencia y rendimiento a los motores. Quisiera saber cómo se tunea exactamente este Nissan GTR35. Ya tenemos disponible nuestro curso de tuning práctico. Donde podamos aprender de inicio a fin todo lo que es el proceso de tunear un auto. Y aparte de esto, también tenemos una promoción que a los que tengan los tres cursos de tuning. De iniciación, teoría y práctica. Van a participar por un viaje todo pago a Panamá. Para poder tunear este Nissan GTR con clases personales. Con su servidor Ricardo Rincón, el chamo tuning. ¡Suscríbete al canal! 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 La teoría de las tuercas flojas... ...descartada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema va a ser soltarlo. ¡Soltalo! Ahora vemos cómo sacamos ese freno que está ahí trabado Como machacó la mastilla de freno el pistón lo partió el cáliper Bueno, sabemos que el rim está bien necesitamos mastillas, cáliper nuevo y el hop hay que sacar el espaciador el espaciador si sirve ¡Ah! y la punta de flecha muy importante ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, ya lo vimos Lo que pasó con mi pobrecita Wannabe Raptor Ya quedó ahí, ahí me estorba Esperando a las piezas Para los que les interese El golpe de las piezas fueron 850 dólares Entre caliper, hub Línea de freno Todo lo que se dañó Entre caliper, hub, línea de freno Pastillas, el eje, la punta de flecha Porque creo que no venden La punta de flecha sola, venden el eje Completo, entonces fueron Más o menos 850 dólares en piezas Que me quitó la camioneta Aparte de 300 y pico El gato que compramos Pero bueno, eso queda para el taller Y ya pudimos reparar el gato Que se dobló, el señor Jorge Pocho La leyenda lo reparó, lo enderezó Eso sin contar El estribo Que está ahí abajo Que lo dobló Y sin contar el ring Que bueno, está rayadito Hay que mandarlo a pintar En total fueron más de 1000 dólares Este pequeño incidente Para que también Darle un poco de alimento A mis haters Y digan Ah, pedazo, pedazo Gastó 1000 dólares Sí, pero Ya pedí todo Ya vienen camino En una semana y pico Que lleguen las piezas Vamos a tener nuestra camioneta Vuelta a andar Y haremos Otro video Ya armando Y arreglando De nuevo Y terminando De nuevo Nuestra camioneta Porque sé que este video Sale antes del video Donde ya terminamos todo El equipo de sonido La limpieza interior Es todo Pero bueno La situación Lo ameritaba Entonces señores Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Sobre todo A los haters Si eres hater Deja tu pulgar Hacia abajo también Para que Contribuyas al hate Hacia mí Hacia el chamo tuning Nos vemos a la próxima Yo soy el chamo tuning Esto es Tuner Garage Bye Chau